Día 20 Vencer el Ego La Virgen María y José vivieron momentos muy duros durante toda su vida en la Tierra. Uno de ellos fue la impotencia, tal vez, de no poder ofrecerle a Dios un lugar donde nacer que fuera cómodo. Busca una posición que te ayude a sentirte relajado, pero que no te haga dormir. Funciona bien sentarte en una silla con la espalda recta y los pies en el suelo. Si puedes estar en una habitación silenciosa, sería de mucha ayuda. Cierra tus ojos. Inhala por la nariz y exhala por la boca. Inhala por la nariz y exhala por la boca. Una vez más, inhala por la nariz y exhala por la boca. José y María entraron en Belén. Las casas aparecen muy separadas unas de otras. Entraron por entre escombros, como si hubiese sido una puerta destruida. María se quedó tranquila junto al asno, al comienzo de una calle, mientras José buscaba inútilmente alojamiento entre las primeras casas. Había muchos extranjeros y se veían numerosas personas yendo de un lado a otro. José volvió junto a María, diciéndole que no era posible encontrar alojamiento, que debían penetrar más dentro de la ciudad. Ya sabes de qué va esta historia. ¿Qué habrán sentido en sus corazones José y María? ¿Impotencia por no conseguir un lugar digno para Dios? ¿Tristeza por no haber alcanzado los objetivos? ¿Estrés por no haber tenido la asistencia médica para el parto? ¿Estás dispuesto entonces a dar tu corazón como posada? Jesús nace en pocos días y llama a ese corazón tuyo. Repite, ven Señor Jesús, ven a mi corazón. Cuando estés listo, abre tus ojos. Escribe cómo te sientes, lo primero que se venga a la cabeza. Puedes buscar un diario o usar tu blog de notas en el móvil, para apuntar todo durante este viaje interior a través del Adviento. Ha sido un honor para nosotros compartir contigo este día. Encaminados a la Navidad.